REVY PRODUCE ??? Se pone puty Si le lío la rely con la Gucci Me pide que la grabi Que no le apague la luz Con su mirada me seduce Me llama to' la noche Pa' que con ella en la cama, buce puty Si le lío la relies con la Gucci Me pide que la grabi Que no le apague la luz Con su mirada me seduce Me llama to' la noche Pa' que con ella en la cama, buce A un Assassín Y queseen quítamela, 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 quítam videoy. Se pone puti si le ligo la Madrid con la tuci me piden que la grava y Nein la Pa' que la luce, Pa' que su mirada me seduce Me llama to' las noches Pa' que congueña en la cama buce Puuu, y si le ligo la maricola tú Si me pide que la grabe Y que no le apague la luce Con su mirada me seduce Me llama to' las noches Pa' que congueña en la cama buce Puta más el culo, a menos at hep won Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.